Bien, entonces lo que sigue ahora es probar, las funciones contar sí, sumar sí y promedio sí. Con este ejemplo, en esta base de datos proseguiremos a realizar estas funciones. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos determinar cuántos estudiantes han aprobado la evaluación de laboratorios. Entonces lo que tendríamos que hacer es contar cuántos de los estudiantes están aprobados en la nota de laboratorio. Para eso vamos a usar la función condicional contarse. Bien, entonces por ejemplo podemos colocar acá una etiqueta promedio aprobados en laboratorio. Entonces aquí vamos a insertar la fórmula que nos permita determinar los aprobados en el laboratorio. Las funciones las podemos introducir en forma manual o servirnos del ayudante de fórmulas que se encuentra en la etiqueta fórmulas. Habría que usar acá la función que dice insertar función. Aquí podemos buscar la función, aquí podemos buscar la función, como pueden ver acá, se indican las que recientemente han sido usadas. Podemos hacer clic acá para que nos muestre todas. Pero también podemos escribir en esta ventana la función, sumar sí. Como podemos ver el Excel nos indica cuáles son todas las funciones relacionadas con sumar sí. Vamos a usar esta función, sumar sí, le ponemos aceptar. Enseguida aparece un recuadro en el cual nosotros tenemos que indicar cuál es el rango donde se encuentran estos datos de los promedios aprobados. Los cuales están en esta columna, en la columna M. Entonces acá nada más tendríamos que digitar M3, dos puntos, hasta M24, donde están todos los datos. Y aquí introducir el criterio de búsqueda. Entonces en este caso tendríamos que colocar el símbolo mayor y poner la nota aprobatoria, por ejemplo 13.5. Y aquí en el rango de suma nos van, vamos a obtener este error. Ah, un error. No era la función sumar sí, la que queríamos obtener, sino la función contar sí, que es la función que vamos a usar dentro de un momento. ¿No? Contar, sí. Acá está. Sí. Indicamos el rango, entonces el rango estaría entre M3 hasta M4, M24. El criterio acá es mayor que 13.5. Vamos a aceptar y fíjense, obtenemos que el número de aprobados en el laboratorio es 12. Si nosotros nos podemos acontar manualmente cuántos aprobados hay, que tengan una nota mayor que 13.5, vamos a obtener el mismo resultado que obtuvimos aquí. Y acá tengo que corregir y no poner promedio, sino número de aprobados. De igual forma, puedo escribir acá, si quiero ver, hallar el número de desaprobados, escribo la palabra desaprobados. ¿Valos? ¿Sí? Antes, quiero que se fijen ustedes en la estructura de la función. ¿Se ven ahí? Acá está la función contar sí. Y acá, adentro, tenemos los argumentos. El argumento, el primer argumento nos indica que indiquemos cuál es el rango de celdas o el que queremos evaluar. Punto y coma. Y entre paréntesis, si lo hiciéramos en forma manual, tendríamos que poner mayor, igual, mayor a 13.5. Y acá observo un pequeño detalle, que la función tendría que decir acá, mayor, igual. ¿Sí? Porque 13.5 al redondearlo nos da 14. Seguimos obteniendo el mismo valor. Vamos a desarrollar aquí, para los desaprobados, el contar sí, en forma manual, contar punto sí. Abro paréntesis y indico el rango que voy a evaluar, que estaría entre M3 y M24. Punto y coma. Y entre paréntesis coloco que tendrían que ser aquellos estudiantes que tienen una nota menor a 13.5. Cierro paréntesis y ya está. Venga, faltó acá el paréntesis. Entonces obtenemos que el número de desaprobados en el laboratorio son 10 estudiantes. Ahora nos toca trabajar con la función sumar sí. Bien, intencionalmente tuve los errores anteriores, porque quería mostrarles las funciones de edición de una fórmula, para no estarla repitiendo a cada momento, sino que podemos editarla fácilmente. Bien, digamos que acá queremos hallar la suma de notas aprobatorias del laboratorio. Esto lo hago para usar una fórmula matemática y hallar el promedio de... Perdón, para hallar acá la nota promedio... De aprobatoria del laboratorio. O sea, con esto yo quiero hallar cuál ha sido la nota aprobatoria de esos dos estudiantes que han aprobado el laboratorio. Entonces emplearía la función sumar sí. Entonces tengo que sumar, pongo aquí sumar, punto sí, abro paréntesis. Abro paréntesis y coloco el rango. Primero va el rango, que sería M3, dos puntos, dos puntos, hasta M24. Pongo punto y coma y entre comillas, coloco la condicional, que sería mayor, igual a 13.5. Cierro paréntesis y presiono Enter. Opa, aquí, hay un error, acá. Olvidé de colocar las comillas aquí al final. Ahí está. Entonces yo tengo acá, como ustedes pueden observar, que la suma de notas aprobatorias ha sido 12. Entonces si yo quisiera obtener el promedio final, perdón, el promedio de notas aprobatorias del laboratorio, tendría que poner así, igual, ¿sí? Esta nota que está en la celda U7, dividida entre el número de aprobados, que está en U5. Presiono Enter y obtengo que la nota promedio aprobatoria del laboratorio es 14.25. Entonces, esta función, sumar sí, como se puede apreciar acá, nos obtiene una suma condicionada. Condicionada a aquellos estudiantes que tienen una nota mayor a 13.5. Algunos podrían decir, es un poco largo esto de estar colocando, sumar y luego dividir. ¿Hay alguna función que nos obtenga el promedio en forma directa? Sí, sí, sí la hay. Y esa función es la función que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con la función promedio sí. Vamos a obtener un promedio condicionado. Entonces, para ello, vamos a seguir con este ejemplo, en el cual nosotros estamos buscando la nota promedio aprobatorio de laboratorio de estos dos estudiantes. Entonces, la forma directa de desarrollar esta función, sería usar la función promedio promedio punto sí, que va a tener como argumentos, en forma muy parecida a los anteriores, en forma muy parecida a los anteriores, los siguientes argumentos. Este sería el rango de celdas que queremos evaluar, que está entre M3 a M24. Ponemos punto y coma, y aquí colocamos la condicional. La condicional sería igual a mayor, mayor, igual a 13.5. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos M3. Y fíjense, acá obtenemos la nota promedio de los estudiantes que han aprobado el laboratorio. De forma directa, si tienen que hallar primero la suma, y luego dividirlo entre 12, como lo hemos hecho en este ejemplo. M3. 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 M4. 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 Gracias.